¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se vean mejor. Yo soy Alex, estamos en el nuevo gameplay para el canal y esta vez vamos a estar jugando Black Ops 2 en duelo por equipos. Entonces, pues, ahorita entra una partida y justo cuando entré se acabó, así que no pude hacer nada. Pero bueno, entonces, pues, vamos a jugar esta completita. Y aquí ya más o menos tengo mis clases hechas. Pues, Alex, ya estuvo aquí, pues, por YOLO, ¿no? Eh, ok, a ver, voy a quitar esto y voy a quitar esto y me voy a poner el tirador principal y cargador rápido. Sí, ¿no? Viene bien. Eh, y acá voy a poner el... ¿Cómo se llama? Para tirar los UAVs. Y le voy a poner el camo de Ghost porque es el único que tengo. Ok, ya la partida va a comenzar. High Jacket es casi lo mismo que Nukta a un peru en un barquito porque el mapa es muy chiquito. Entonces, pues, vamos a ver si sale algo bonito de este juego. Eh, si puedo matar más de lo que me matan a mí. Eh, ese es el reto del día de hoy porque ya ven que yo apenas le voy agarrando la onda. Pero yo digo que sí, que sí ya la armo un poquito más, este, porque ya estuve practicando. Tampoco he jugado demasiado, pero sí ya más o menos le sé la onda. Entonces, pues, bueno, a ver, vamos a venirnos por aquí. Uy, ahí bastante mal, eh. Eh, ahí tenga. Uy, ay, no inventes. No, no, no se la hice. ¿A cuánto lo dejé? Súper bajísimo, ¿no? Sí, a una bala. A una balita. Y es que me puso así a moverme, eh, bruscamente. Y pues no, así uno no mata. A ver... Vamos a venir por este lado. Ok. Eh, si hay gente. Sí, si hay gente. Ese Head Glitcher, eh, matelo. Ala, ala, y jugando súper sucio, eh. Jugando súper sucio. A ver. Ahí está, doble baja. O sea, ¿qué? 2-2. Eh, ok, necesito matar más gente para subir, ¿no? Ay, nomás me dice la asistencia. No, 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 yo no quiero asistencias. Yo quiero muertes. A ver. Lol, 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 lol. Ya nomás los vi. Vi la granadita y dije... Chao, chao. Ok, ahí no viene nadie. Eh, me perdí, me perdí. No sé dónde hay gente. Otra baja. Perfecto. Me voy a quedar aquí un momentito. Eh, si viene alguien... Eh, ya veo, ya voy a ir. Me voy a ir, no viene nadie. Uy, uy, ¿por qué poquito, eh? Ese... Ah, bueno, me llevo una asistencia. 3-3. Eh, dejen el estilo Lua V. A ver, si me deja cambiar. Eso todavía no... No me gusta de la computadora. Que miren, ven. Lo quiero quitar. Y como que se buguea. A ver, aquí creo que andaba uno, ¿no? Ya lo mataron. Ok. Eh... Ah, por allá. A ver, a ver, a ver. Ahí viene uno. Lol, 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 lol. Otra vez es el de la ligerita. Ya, ya llenó, eh. Ya. Ya fue suficiente. A ver. A ver aquí. Este, no. Nada. Uy, se la hice. Se la hice. Ahí está otra. A ver, dame más, dame más. Ahí está. Ahí está otra. Eh, ok. Eh, recarga, recarga, recarga. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Eh, 7-4. 7-4. O sea, llevamos la ventaja. De cuatro bajas. Otra vez mato a este tipo. Me tiro las rachas aquí ya. Yolo, eh, swag. Ahí está. UAV. UAV, me matan. Eh, tengo otro UAV. What? Ah, tirada, tirada, tira la racha, tira la racha. Aquí pánico. Ahí está. Una baja con cazador. Ok. No nos tocó nada tan bueno. Así que, pues, por mí me da igual que me lo roben. Eh, un UAV. Si me hubiera lamentado un buen. Eh, ok. No hay nadie por aquí. Muy bien. Entonces, vamos. 9-5, gente. Eh, llevo ventaja de cuatro bajas. No, 9-5 es una basura. Pero yo todavía voy aprendiendo aquí apenas a jugar. Entonces, pues, no. No, no pueden decir que no. No, ese me la hizo. Ese me la hizo, eh. Ese es buenillo, eh. Buenillo. Eh, a ver. Vamos a darle aquí otra vez a F. Vamos a subir por aquí. Eh, vamos a meter a hacer una granadita. A ver. Ahí le va. Ok, eh. Me van a venir por la espalda. Si es que estoy viendo o no. What? 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 A ver, a ver, a ver. ¿Dónde me llegan? ¿Dónde me llegan? ¿Dónde me llegan? Ok. UAV, eh. Por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Otra bajita. Eh, ahora venimos por este lado. Me tengo que estar moviendo mucho porque aquí el respawn cambia de volado. O sea, matan a tres y ya que no el respawn. Ok. Entonces aquí van a venir. Ahí está uno. Ahí está una asistencia. LOL. Me la hizo. 11-7. Eh, llevo ventaja. Mmm, perfecto. Con que haga más kills que muertes. Eh, ya cumplimos el reto del día de hoy. No se lo voy a jugar una partida, pero es el chiste de ganar más. A ver, este. Por aquí va a haber uno. Ahí está. O sea, siempre los mato así de cerquita porque llevo su fusil. Uy. Uy, no espantes, no espantes. A ver, por aquí va a haber uno. A ver, me voy a agarrar esta. Ah, si me hago la baja, no. No, o sea, no sé ni para dónde estaba esperando. Pero bueno, metió una cegadora en In The Face. Entonces tampoco podía hacer gran cosa. No, la hice muy mal ahí. La hice muy mal porque no me agaché. Wow, enemigo, sí. Ahí está. Es lo bueno del comentarista, eh. Te ayuda bastante. Ok, ahí no viene nadie. Pues yo corro. Por aquí viene alguien. No. Ok, están todos allá. ¿What? ¿Cuántos pintos Kid Markers? Ahí está, otra bajita. Me agacho, me paro. Cambio de posición. Ok, ok, ya sé dónde van a estar. Lol, ahí no había nadie. Máquina de guerra. A ver, aquí vamos a camperar un poquito. No, nada. En el pastel. Pero mata lo bueno. 47.000 Kid Markers. Pero quedamos primero en la partida, gente. 13 bajas. 10 muertes. Fue bastante buena la partida. Ese también ahí de México. Eso es todo, crack. Este, nice cracks. Nice cracks. ¿Quién traía hacks? Yo no sé. Fagot. No, pues ahí no hay nada que se llame Fagot. Pero bueno, este, vamos a jugar otra partida. Así que ahorita nos vemos. Ok, gente. Pues bueno, ya estamos en la segunda partida. El equipo es bien troll y volvió a votar por High Jacket. Estos nunca se van a cansar de High Jacket. Entonces, pues bueno, vamos a jugar otra vez aquí. A ver si podemos mejorar todavía más nuestro desempeño. Obviamente la gente va a ser diferente porque muchos se salen, muchos cambian de equipo. Entonces, pues bueno, a ver si esta vez ya hacemos algo, hacemos algo bueno. Lol. Uy, 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 uy. ¿Por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito? Porque me había dado el C4. Eh, ok. Aquí yo siento que va a haber alguien esperándome. Sí. A ver, a ver. No, no, no. Yo no voy, yo no voy. Este, es que este no... Y se va. Y se va. Ándele, ahí está. Se las meto todas en la cabeza. Ese Head Glitching ahí, tope chulo. Ok, ok. No hay problema. Vamos, uno, dos. Todavía podemos remontar esto. Así que ni Pex, ¿verdad? Recargamos. Uy, 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 uy. Ya ni sé, ya ni sé. Ahí no hay nadie. Acá tampoco. Perfecto. A ver, yo aquí con que esté en el centro. Muy bien. Otra baja. Ya nos acomodamos. Dos, dos. Este, ese chavo ya tiene que morir. Ya tiene que morir ese chavo. Eh, ahí no hay nadie. El chavo te van a matar. Eh, no lo matan. Perfecto. Entonces yo me quedo por acá. Lol. Por centro. Por centro, por centro. O por el otro lado también, eh. Lol. ¿Cómo me mató? ¿Con cuál me mató? Ah, ok. Eran dobles. Eran dos, perdón. Eh. Ahí van a estar todavía aquellos. Entonces ahí les va una granadita. Vamos a levantarme. Ándale. A ver ahora sí cómo me la hizo. Eh. Ya no viene nadie por atrás. Quítate compañero. Que tú no me estás ayudando ahorita. Eh. Ok. Hay gente acá abajo. Arriba. No sé. Ya ni se lloró. Uy. Escopeta. Escopeta de frente un poco injusto, ¿no? Pero bueno. Ya cada quien lleva su arma. Igual y una escopeta contra escopeta sí le hacía frente. Pero escopeta versus su fusil, ¿qué? Oh, no inventes. Estamos casi que perdiendo. Uy. Yo la aventé la de esta. A ver. A ver si aquí sigue el camperito. No, nada. Eh. Uy. Ahí lo vi, lo vi, lo vi. Quita, 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 quita. Ok. Ahí es ese compañero. Ah. Ahí está. Ahí un poco noob. Eso le debía haber dado cuchillo. Uy. Ahí está. Qué buena se la hice. Y aquí viene el otro. No inventes. Ese de la... De la type. Ya, eh. Ya me... Ya me frustró porque no inventes. Ya van como 40 veces que me mata. Uy, 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 no. ¿Con qué me mató? Otra vez la fall. La fall. La type. Adhesiva. Ok. Aquí ya no ha de haber nadie. Pues no. Pues no. Porque ya los mataron a todos desde hace media hora. Vamos ganando un buen 5-7. Me faltan dos bajas. Es que el de la type me la está aplicando a cada rato. A ver aquí. ¿Lol? ¿Lol? Uy, no, no, no. Es que yo también lo estoy haciendo muy mal. Este... Hay que corregir aquí esto. Porque vamos perdiendo por 3 bajas. Y pues no nos debería hacer. El equipo que nos tocó para luchar. O sea, el enemigo está también... Pues malos no son. Y mi equipo campeano un poquito están. Entonces... Entonces... No había nadie. Ok. LOL. A ver. Le pongo una adhesiva. Ay, ¿en serio? Pues ¿por qué me están cambiando el respon? Ahí estamos. A ver, ¿vienen o no vienen? A ver, ahí está. Me agacho. Ah, y otra vez ese. El de la type, ¿no? Sí. El de la type me la está aplicando. Vamos ganando. Pero yo voy 6-9. Entonces, pues no. No se puede. Una granadita. Voy a recargar. Ay, ay, ay. Ahí ya ni sé a quién. Ok, entonces a este. Ahí está. Se la hice. Por aquí. No. Ahorita van a ir por ahí. Así que ni pecs. Ay, ¿por qué me ve a mí? Oye, compañero. No. Ay, el de la type. Es que el de la type me está dando un dolor de cabeza. Que no veas. Ok. Hay otra bajita. Ahí va una adecida para que sepan que ya llegó el Alex. Ahí explota en la nada. Ahí está. Otra bajita. Muy bien. Por aquí no. No viene nadie. Por acá tampoco. Ahí está. Se me la quería hacer. Pero no puede. Y, pues, a ver. Chincheo, mi amigo. Chincheo. Y es que nomás me dejas a mí al descubierto. A ver. Lo recargamos. ¿Por qué tiran las penos? O sea, las... Lol, lol, lol. Aquí me van a responder en cero como nada. ¿Eh? Adhesiva. Lol, lol, lol. Corre, 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 corre. Uy. La vi bien cerca. La vi bien cerca. Uy. Llego a hacerme esa doble. ¿A cuántos los dejé? No. Así es que a los dos los dejé tocados. Al de la type no tanto. Al de la escopeta sí. Quita. Ahí va. Ahí está. Y la ganamos. 12, 12. Bueno. No se puede decir que jugué mal. Porque hice 12 bajas. Hice una más. Creo. Así que estuvo. Estuvo bastante bien. O sea. El de la type. Me la hizo. Me la hizo bastante bien también él. Pero al final terminé haciendo un empate. Así que estuvo. Estuvo bastante pro. ¿No? Vamos a jugar una última partida. Así que. Pues bueno. Voy a hacer otro pequeño corte. Y ahora nos vemos. Ok gente. Ya estamos aquí en la tercera partida. Este. Tocó en overflow. No sé por qué a mí me tardó mucho en cargar. Y bueno. Ya llevo aquí una pequeñísima desventaja. Otra vez. No. Si. He muerto. Ay. Fue doble. Fue doble. Esa me gustó. Él aventó la granada. Yo también. Pero yo estaba cegado. O sea. Ahí. ¿Qué pasó amiguito? Ok. Ahí hay gente. Así que. Ahí va otra cegadora. Otra cegadora. Otra granada. Ay. No inventes. No. Estaba muy lejecitos. Este mapa. Tiene partes cortas y largas. Este. Si me sale una corta. Uy. Casi se la pego. Casi se la pego. No. Yo no salgo. Yo no. Acá mi chavo sí. Pero yo no. Eh. Muerto. No. Sí. Y sí. Me la hizo. Muy buena. Muy buena. Eh. Wolverine. Eh. Me la aplicó. LOL. Eh. Ya hay que ponernos aquí. Oh. LOL. LOL. Con las. Con las granaditas. Eh. Ya. 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 Ya estoy llenito de granadas. Por el día de hoy. Pero yo también tengo granadas. Así que. No nos vamos a poner a quejarnos de eso. Eh. Bueno. A ver. Si veo a alguien. Ahí está. Muy buena. Muy buena mía. Uy. Uy. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Headshot? Eh. ¿SMG? Ok. Es buena. Eh. Sí. Lo. 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 Eh. Lo acepto. Este. Se me olvida hablar. No se me olvidan las palabras. Más bien. Eh. Estoy concentrado aquí en el juego. Entonces pues también por eso. A ver. Eh. Vamos a ver aquí quién viene. Eh. Uy. No. Súper lejísimos. Nomás salí. Hola. Ahí ya me fui. Así que. En serio. No. Es que ya venía este chavo. O sea. Ahí estamos. Cambio de ajuste. Ok. Lo mató. Muy buena. Compañero. Eh. Por la espalda. Por la espalda. Vámonos. Sí. 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 Por aquí. Por aquí. Por aquí. Así. Más o menos. Viene o no viene. No viene. Uy. Me espanto. Vamos muy mal gente. Vamos. Dos a cinco. No estoy viendo casi a la gente. Y cuando la veo ya nomás me la encuentro de. O de espaldas. O de lejecitos. Y no. 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 Eso no. No ayuda a nada. Este. Uy. Están campeando muy gacho. Eh. Quiero tener más kills que bajas. Pero si no me hallo a nadie. O me los hallo muy lejos. Creo que voy. Creo que voy a cambiar a la pal. Oye. Miedoso. A ver si ya. Eh. Porque. Oye. Pues nomás sale para. Para darte a ti los. Eh. Balazos. Y cuando ya no le da. Pues ya no se deja matar. Que me estás diciendo. Eh. Por aquí. No. No. Un AGR. 3 de 3. No. No sé. No sé. La verdad. A ver. Por aquí alguien va a venir. ¿No? Uy. What. No le di ni una. A ver. El salto es mío. No. No. Como me la hizo. Pues vamos 2-7. Tengo que hacerme 5-6 kills. Ahorita. Si ya rápido en corto. Uy. Lanzo adhesiva. Ahí está. Otra baja. Eh. Muy bien. El AGR. Por aquí anda. Ahora vamos a explorar esta zona. ¿No? Pues por aquí. Por acá. Tampoco no hay nadie. Hay muy poquita gente. ¿O qué onda? Ahí está. Una bajita. Desde lejos. Eh. Hace la finta del subfusil. Que no va a matar. Pero al final. Si llega matando. Ahí está. No. Pues ya si seguimos así. Si ganamos. Uy. No. A ver. Vamos a ponernos la. Eh. La fal. La fal desde lejos. Es buenísima. Así que aquí ya no hay excusa. De que. Ah. Es que estaba muy lejos. No, no, no. Aquí ya es. Eh. Precisión. Más que nada. Así que vamos a ver. Tengo corta. ¿No? Ok. Ya lo mató. Me está esperando. ¿No? Ah. Yo solo agarré este del suelo. Vamos a poner la fal. No. La quité. Chinchero. Pues entonces llevamos esta. Aunque está bien. Está bien personalizada. Eh. Me gusta. Me gusta. Pero no me gusta no matar. Eso sí no me gusta. Ala. Ese nomás asomó. Y me lo he hecho. Ahí está. Otro headshot. Eh. Ok. Cambio. Ni idea, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, sales o no sales. Eh. Yo voy a seguir. Ok. No hay nadie. Entonces vámonos por. Sí, vamos por aquí todavía. Vamos por aquí todavía. Si viene alguien me agacho. Eh. Muy bien. Es la estrategia. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Esto aguanta. Eso, Alex. Eso, muy buena. Por aquí, por aquí. El francotirador, ¿no? El francotirador. No viene, no viene. What? Ay, no inventes. Estaba recargando. No lo pude haber cancelado. No, no, no. El UAV. Es que todavía no estoy muy acostumbrado a eso. Ok. A lo, 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 lo. A ver. Sal, sal, sal. No, ya no, ya no, ya no. Eso es una trampa. Mortífera. No, si yo te las tiro. A ver, a ver. Sal, sal, sal. No, no va a salir entonces. Granadita. Ok, carga de choque destruida. Eh, vamos a ponernos otra vez esta. Eh, ahora sí tira el UAV. Ven, 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 ven. Ven ahí como se aloca. Ah, 10-10. Lol. No me la creo que haya podido remontar esto. Eh, así que sí, gente. Yo creo que sí la armo. Eh, ahí está. Ya, ya la hice. Ya con que no me maten. Ya, ya la hice. Ya agarré aquí mi zona. Uy. Uy. ¿Por qué poquito no lo maté? ¿Estamos perdiendo? No, 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 no. Esta la ganamos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No me la esperaba esa. Para nada. A ver. Espera nadita por ahí. Para que vengan por acá. Atención, máquina de muerte enemiga. ¿En serio? Me, me, me. No, no, no. Vamos. Granada, largo de aquí. Y me matan, no, no puede ser. Me quedé a tres bajas y fueron las más injustas. O sea, me mató a cuchillo. Me mató desde lejos. Ay, no, gente. Qué mal. Qué mal, de veras. Pero creo que también tuvimos un buen desempeño. Sí, exactamente. Once bajas. Pues nada. Me mataron a mí, por desgracia. Pero creo que lo hice bastante bien. Así que pues nada más, gente. Espero que se ha gustado un montón. El gameplay de The All. Ya subimos ahí un buen. Ya desbloqueamos 48 mil cosas. Entonces, pues eso. Déjenme su like si les gustó. Y nada más, gente. Espero que se ha gustado un montón. Y nos vemos en la próxima. Adiós.